Quizás muchas veces has escuchado hablar del carisma misionero, pero ¿te has preguntado alguna vez qué es verdaderamente el carisma misionero? Bienvenidas a la cápsula educativa del Colegio Santa María a un clic de prender. En la cápsula de hoy vamos a responder a la pregunta ¿qué es el carisma misionero? Para responder a la pregunta, primero que todo vamos a responder ¿qué significa carisma? La palabra carisma significa don gratuito. Un carisma es una gracia especial que el Espíritu Santo entrega para el bien de la iglesia. Sus elementos esenciales son dos. Provienen del Espíritu Santo y se dan para el mejor desarrollo de la iglesia. Los carismas en la iglesia muestran la presencia activa del Espíritu Santo y cómo el Espíritu habita en todo bautizado. Entonces podemos decir que todo bautizado es un carismático, en cuanto que Dios le ha colmado de gracia y le ha dado toda clase de dones. Como pueden apreciar en la siguiente imagen, los siete dones del Espíritu Santo. La sabiduría, el entendimiento, el consejo, la fortaleza, la ciencia, el temor de Dios y la piedad. Pregúntate ¿cuál de ellos los tienes o cuáles te gustaría desarrollar? Por otra parte están los carismas específicos que son concebidos por Dios a determinados cristianos. Dios les ofrece una gracia y ellos aceptan la misión que se les encomienda realizar en la iglesia. Es el caso de los fundadores. El padre Arnoldo Janssen recibe de parte del Espíritu Santo el don del carisma misionero, el cual se ve reflejado en las congregaciones que él fundó. Misioneras siervas del Espíritu Santo, misioneros del Verbo Divino, siervas de la oración perpetua. En ellas se refleja el don y el carisma entregado por Jesucristo que es el de misionar en la iglesia. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Quien crea y sea bautizado se salvará, pero quien no crea se condenará. A los que crean acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, tomarán serpientes y si beben algún veneno no les dañará. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Las hermanas siervas del Espíritu Santo realizan su apostolado misionero en diferentes partes del mundo. Y nosotros, como Colegio Santa María, también queremos seguir su ejemplo, misionando y llevando la palabra del Señor a los demás. En el día de hoy hemos profundizado lo que es carisma misionero. Los dones del Espíritu Santo, el mandato de Jesús a misionar, y el deseo de que cada uno de nosotros como cristianos pueda llevar el mensaje de Jesús a las demás personas. Para que esto quede plasmado de mejor forma, vamos a realizar las siguientes actividades. Señala y describe los siete dones del Espíritu Santo. Responde la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos misionar hoy día en nuestra sociedad? Envía tu trabajo al siguiente correo. subdireccionpastoral.com Bueno, alumnas, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en una próxima cápsula educativa del Colegio Santa María. Muchas gracias. Gracias.